Señoras y señores, amigas y amigos nuestros, sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, qué gusto que nos acompañe a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy queremos hacer un recuento del proceso electoral, este histórico del 2018, y hoy me da mucho gusto, inmenso placer recibir en este espacio al vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral El INE Morelos, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas. Mi querido amigo, bienvenido al programa. Mi querido Carlos, pues verdaderamente un honor estar en este espacio. Estamos a las órdenes. Gracias, Carlos. Pues cómo te sientes, porque la responsabilidad de, junto con los ciudadanos, organizar las elecciones no fue una tarea menor. Los estuvimos acompañando en diversas etapas del proceso, hasta su culminación en esa etapa del voto del sufragio, pero hay tanto, tanto al interior, tantas experiencias, tantos cambios que se fueron registrando que me interesa mucho tu lectura. Bueno, pues la verdad es que para nosotros, para el Instituto Nacional Electoral, es un hito, es un momento que marca. Es decir, lo que sucedió este primero de julio creo que nos marcó y que debe representar una suerte de punto de arranque para una transformación del sistema electoral, que creo que está llegando a un punto culminante. Es decir, se ha vuelto muy agobiante en términos operativos. Pero este resultado nos debe permitir visualizar, creo yo, que algunos ajustes en el sistema electoral. Creo que también tiene que ver con que podemos generar reflexiones sobre la participación de la ciudadanía que fue tan relevante, nada más que estamos hablando en Morelos de como el 67.14. Muy alto, ¿no? Sí, sí, muy alto. Pero también tendrá que ver con una suerte de arranque, yo usaba la palabra hito, de un punto en la historia donde las cosas cambian. Un parteaguas. Que tiene que ver, es un parteaguas, que tiene que ver también con los partidos políticos y lo que tendrán que ver hacia adelante. Y quizá con cuestiones de cultura, como bien refieres, de convertir a México de un, de una sociedad de derechos, también una sociedad de deberes y de obligaciones. Apunten esta fecha, este primero de julio, es una fecha importante en muchos sentidos. Un lugar, no es un rollo, pues, no es decir por decir, como cada elección es muy importante. Sí fue verdaderamente importante y de eso vamos a hablar. Desde el punto de partida, 67 puntos y fracción de participación ciudadana, cuando había llegado a bajar al 50 y tantos, al 40 y tantos, habla de una conciencia de nuestra ciudadanía, de esa participación que es impostergable y que se vio reflejada con incluso fenómenos de que no me dejan votar, quiero votar, necesito votar, una fiesta cívica como la calificaste en algún momento, una fiesta democrática. Y eso nos debe de alentar, que estamos superando las desconfianzas, las caídas del sistema, los fraudes, etcétera. Sí, bueno, a ver, son muchísimas cosas, se agolpan aquí, se agolpan aquí. Lo primero que se me ocurre decir es, ojalá nos caiga el 20 a los ciudadanos, a México, a la sociedad, a los partidos, al gobierno, a los líderes, que en México, en nuestro país, las elecciones las hacen los ciudadanos. Yo quiero hacer énfasis en esta parte, porque sigo leyendo en redes que las elecciones que hizo el INE, que las elecciones del sistema y del gobierno... No, 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 ojo, casi 157 mil casillas, a ver, 156 mil 814, 810, 156 mil 800 casillas electorales fueron abiertas, operadas, por mexicanas y mexicanos que no se dedican a esto. Lo que pasó entre el lunes 25 de junio y la noche del 1 de julio, fue operado por un millón 400, un millón 500 mil mexicanos. Estoy contando a los capacitadores, no por los partidos. Eso es fundamental, que nos caiga el 20 de esta parte. Eso, eso, y además nos hacemos cargo, nos hacemos cargo los mexicanos, al hacernos cargo de esta enorme responsabilidad, tenemos que reconocer que esto ha sucedido durante muchos procesos, 10 para ser exactos, del 91 a la fecha. 91, 94, 97, 2000, 2003, 6, 9, 12, 15 y esta. 10 elecciones operadas por la ciudadanía mexicana, es una cosa importante. Dos, clarísimamente, y no es una especulación, el sistema político mexicano, la clase política, la operación de los partidos, ha ofrecido rendimientos decrecientes. Los gobiernos, buenos o malos, ya veremos si unos, no voy a calificar los gobiernos, pero de que ha faltado una vinculación comunicativa con su ciudadanía, como de los partidos con sus militantes. Esta falta de comunicación, más los fracasos en el ejercicio del gobierno, más la corrupción, más la impunidad, más, 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 llevó a este momento culminante del 1 de julio del 2018. Notamos que desde primera hora, la ciudadanía se volcó a las 157 mil casillas electorales a querer votar. ¿Por qué? Se construyó un ambiente tenso a lo largo del proceso electoral, sobre todo en la parte de las campañas electorales, o desde antes. ¿Qué representaba Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué representaba a mí? ¿Qué representaba a Naya? ¿Qué representaba el Bronco? ¿Qué representó Margarita Zavala en su momento? Y hubo una suerte de discernimiento esa mañana. Creo que la ciudadanía, o desde días antes, sabía que era una enorme elección. 89 millones podíamos definir el futuro de México en 30 entidades en elección concurrente para la elección de 3.406 posiciones, que representan, algunas que son ayuntamientos, 18.300 cargos. Pero también el Ejecutivo Federal, Congreso de la Unión, 30 legislaturas, 2.000 alcaldías, no sé. Y la ciudadanía fue temprano, porque sí era un momento definitorio, y lo fue. Andrés Manuel ganó con el 53%, y esto representa un cambio importante. Todo esto que le estoy platicando representa un cambio importante. Institucionalmente, mi querido Carlos, llegamos a un punto culminante de complejidad operativa que no habíamos tenido nunca. Nunca. Bueno, Morelos tuvo perfiles particulares en esta parte de la operación de IPEPAC, que todo el mundo conoce. Así pues, con este triunfo, con este punto culminante de calidad operativa, con este deshacer leyendas urbanas de fraudes, de boletas, de lápices, de acuerdos en lo oscurito, de pactos. Creo que llegamos a un punto en que tenemos los mexicanos que voltear a decirnos qué vamos a hacer con este país. ¿Y lo respondemos después de la pausa? Y lo respondemos ahora que regresemos. Pues ya mandó a corte, vamos a corte y regresamos a Morelos Trabajando. Morelos Trabajando. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando, que en algún momento este espacio mutó a Morelos eligiendo. Ya regresamos al esquema tradicional de este encuentro semanal con los protagonistas de nuestro Estado en todos los ámbitos, en este recuento histórico de lo que fue la elección del pasado 1 de julio, platicando con Pablo Sergio Espuro, el vocal ejecutivo del INE en Morelos. Y así de importante, la participación ciudadana, la conciencia social, el entusiasmo por determinar y ser nosotros los que diciéramos nuestro destino, como lo que mencionaste hace un momento antes de la pausa, los partidos políticos cuya fórmula pareciera, por momentos, agotada, e incluso de ellos en el fenómeno, en la circunstancia o coyuntura de perder el registro a no alcanzar el 3% de la votación. Y el voto mayoritario que dice, ya no es tanto la fórmula que estoy esperando yo, porque está agotado por los excesos, por la corrupción, por muchos factores. Entonces, ¿se acabó el régimen de los partidos? No, 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 me parece que sea así. Esta ocasión, podría uno preguntarse también, ¿se acabó la luna de miel con el concepto de las candidaturas independientes? Porque perdió Kumamoto, fue muy baja la parte del bronco, se retiró. Pero tuvo más votos el bronco que algunos partidos. Así es, así es. Esa fue la paradoja. O sea, me parece que tienen que convivir un régimen de partidos y un régimen de libertades políticas, como está en la Constitución y como está, digamos, reconocido a nivel internacional. Tendrán que convivir estas dos maneras. Y es importante que lo refieras porque nuestro sistema electoral está pensado para fortalecer el régimen de partidos políticos. Así es, así es. Cuando llega esta ola de las candidaturas independientes, enclavarlas, acogerlas en la normatividad y en el sistema electoral fue complejo. De hecho, no se resolvió todo lo que tenía que ver con las candidaturas independientes y sobre la marcha, tanto el INE como el tribunal tuvieron que ir viendo cómo acomodaban estos dos conceptos. No, no, me parece que tenemos que avanzar en el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, pero que los partidos tienen enormes, enormes retos por delante. Su transparencia, la necesidad de que se democraticen hacia el interior, de que generen procesos de ética en el comportamiento de sus líderes. Su renovación de cuadros. Su renovación, el asentamiento de cuadros también, su renovación de cuadros, pero también escuelas de cuadros formativas. Hay mucho que hacer hacia ahí, pero una parte fundamental es que sí tengan una relación viva y dinámica con su feligracía, con su militancia, que es una parte que tenemos que resolver todos los mexicanos. Es decir, lo que sucede al interior de los partidos es lo que sucede en la vida nacional. Esta parte de la falta de la democratización de la vida nacional, de una relación escasa entre la cúpula de los poderes, cualquiera que sean, y la ciudadanía. Y involucremos a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que apropiarse del espacio público, es un reto. En fin, creo que esta elección nos deja muchas lecciones. Y creo que lo que sigue adelante es que no abandonemos ningún tema. Mencionabas dos asuntos que también el INE tiene que tomar en cuenta para los próximos procesos. Funcionó la casilla única, fue muy compleja su operación o cumplió su cometido. Vale la pena seguir caminando hacia más casillas especiales, que tiene una finalidad muy definida, pero que provocó cierto malestar, incluso por nuestra irresponsabilidad como ciudadanos de no cumplir con tiempo y forma, con nuestra responsabilidad a la hora de cambiar de domicilio, actualizar los datos, etc. Serían dos temas que te quisiera preguntar. ¿Funcionó la casilla única? Funcionó. Y funcionó bien. Y me parece que no tiene reversa. No tiene mucho sentido poner dos casillas, una pegada a la otra. Así estaba antes, ¿no? No, no, sí funcionó y se debe de quedar esa casilla única. Ahora, vamos a hablar de la casilla especial, pero en medio voy a citar un tema. Hace falta ya meter tecnologías de información, de comunicación, de digitalización. Tenemos que avanzar hacia voto a distancia, hacia voto vía internet, hacia casillas, urnas o boletas electrónicas. Lo dejo aquí en medio porque nos está alcanzando la tecnología y tenemos que aprovecharla. Y además eso va a abatir procesos de desconfianza, rapidez, fluidez. Y toda esta parte medio salvaje de llevar el paquete a medianoche, hasta allá. Cuando ya tenemos tecnologías muy interesantes. Pero uno, ¿funcionó la casilla única? Sí. Funcionó y funcionó muy bien. Pero funcionaron muy bien las y los ciudadanos que muchos de ellos, no demasiados como para lamentarlo, pero cuando faltaba uno o dos funcionarios, se tomaba de la línea de espera y esos ciudadanos heroicamente aceptaron su responsabilidad y se quedaron hasta la una, dos, tres de la mañana. Se les agradece, yo creo que sí se les agradece. Claro, claro. Entonces sí funcionó. Dos, casillas especiales. Ese concepto se tiene que revisar a fondo. Sí. Tiene muchísimas vertientes, muchos modos de analizar el tema. Primero, dicen, nos quedamos sin voto, fueron a protestarnos afuera del instituto, muchos ciudadanos diciendo, tenemos derecho a votar. Bloquearon vialidades. Sí, señor. Sí, señor. Usted tiene derecho a votar. Ajá. Y su derecho a votar está en su casilla. Y muchos de quienes fueron a protestar diciendo que tenían derecho a votar, abandonaron su boleta, la dejaron en su casilla de su domicilio. Por varias cosas. Uno, bueno, si son, la casilla especial está pensada para viajantes y para vacacionistas, para gente que por cualquier razón, de manera temporal, está fuera de su... O por persona de trabajo, está fuera de su... De manera temporal, está fuera de su distrito, de su entidad, de su municipio. Para ellos está pensada. Esta vez, el Instituto Nacional Electoral colocó más de 8,800 casillas especiales a lo largo del país. Más de 8,000 casillas. ¿Cuándo antes eran qué? ¿3,000? Eran menos, muchos. Eran, pues eran cinco por distrito, el máximo en 300 distritos. Sí. Bueno, hubo... Se mandaron a hacer más de 6,600,000 boletas para usted, que está fuera de su domicilio de manera temporal. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, no le quitamos el derecho a nadie de votar. Y quienes me estén escuchando van a decir como, no, nos quedamos miles. Sí, mire, usted tenía su boleta en su domicilio. No nos avisó que cambió de domicilio. Se le insistió, avísenos. Así pues, la casilla especial es un reto, sí. Y me parece que se va a empezar a batir ese reto cuando lleguemos al voto vía Internet. Esperemos que ahora se hagan foros para ver qué tanto debe cambiar esta parte de organizar elecciones, qué ideas nuevas deben incorporarse. Y a partir de este triunfo de Morena y de su líder, que han sido los principales, digamos, críticos del sistema electoral... Críticos, que el voto por voto, casilla por casilla... Y de la desconfianza con este éxito empieza a reconstruirse y empecemos a recobrar la ciudadanía en las instituciones electorales. Y a partir de ello, quizá, solo quizá, podamos desmontar y no ser tan caras elecciones que se han convertido en procesos caros, porque le vas añadiendo salvaguardas, medidas de seguridad, candados, etc. Con eso volvemos, con las instituciones, sus fortalezas y su credibilidad. No nos vamos, ¿nos permite? Vamos a la pausa. Por favor. Regresamos. Regresamos. Morelos Trabajando es el nombre de esta emisión. Semana a semana tenemos este encuentro con los protagonistas de la vida pública del Estado de Morelos. Y hoy, pues, no podía faltar esta reflexión en voz alta, de frente a las cámaras, a la sociedad, de cómo nos fue con el pasado proceso electoral desde la visión, desde la óptica del Instituto Nacional Electoral, representado en Morelos por Pablo Sergio Aispuro. Ya hablamos de candidatos independientes, hablamos de los jóvenes, hablamos de las cifras, de la altísima participación, que incluso en Morelos fue superior a la media nacional. Se sigue trabajando en esquemas de equidad, de paridad. Las mujeres, las mujeres, las mujeres que han sido un protagonista directo de estos comicios, Pablo Serigio. Sí, bueno, a ver, a nivel nacional y prácticamente a nivel local tenemos una composición poblacional, pues, de género, en donde la mujer tiene aproximadamente el 52.5%, por decir algo, y los hombres el 47.5%, por ahí. Pero además están definiendo ya el rumbo del país. Y esto es impresionante porque en un escenario complejo en el país, y en Morelos, y en Guerrero, y en toda esta parte, se desplegaron miles de mujeres, digamos de las 45.000, no voy a decir 25.000, pero cerca de 28.000, alrededor de 28.000 fueron mujeres que estuvieron atravesando montañas, ríos. Sí. Hicieron un trabajo titánico, verdaderamente heroico y agradecible. El INE no se cansa de agradecer a estos miles y miles de mexicanas y mexicanos que ejercieron este, que desarrollaron esta chamba tan complicada. Sí, el tema de género es relevante. Y me parece que en buena parte el futuro de nuestro país se debe fincar en ese potencial de calidad, de talento, de inteligencia y entrega de tal. Y ese futuro pasa por algo que te quiero plantear, Pablo Sergio. Recibí un texto tuyo que me encantó por lo bien escrito, por lo fundado, por la reflexión profunda, no superficial. Y tú manejas un concepto que creo que engloba mucho de lo que ocurrió el pasado 1 de julio. Vivimos con todo lo que esto representa una revolución votada. Es correcto. Esa es mi impresión. Y fue así, en la mañana, en un momento así, de repente de reflexión, empecé a escribirlo y prácticamente pocos ajustes le hice. Porque se fue desgranando esta suerte de comprensión de qué había pasado el 1 de julio. Fue una revolución votada y tenemos que agradecerla, mi Carlos. La gente quiso que cambiara el país, la gente quiso que cambiaran los gobiernos, la gente quiso, gritó, reclamó, se expresó en las urnas de que ya estaba cansada de lo que hemos estado viviendo. Y decidió otra opción. Fue una revolución votada porque en otros países las transiciones se dan en la calle. Por las armas. En la sierra, digamos, a través de las armas. Y aquí salió más de 62, más de 63 ciudadanos de cada 100 con credencial en la mano a decir, yo quiero un México en paz. Yo quiero un México sin corrupción. Yo quiero un México sin impunidades. Yo quiero un México nuevo para mis hijos, para los hijos de mis hijos. Y creo firmemente en eso. También creo firmemente que los mexicanos todos tenemos que avanzar hacia la reconciliación, hacia abatir la crispación, hacia reencontrarnos. Y yo tengo la esperanza de que el presidente 2018-2024 avance en esta parte. Tenemos que asumir rápidamente quienes no votaron por esta opción. Tenemos que asumir de manera democrática que eso sucedió y tenemos que respaldar a quien va a ser el titular de las instituciones nacionales. Y también como demócratas, lo decía ahí, tendremos que seguir criticando, exigiendo, demandando y apropiándonos del espacio público. Así lo veo, Carlos. Así lo comparto yo. Yo me quedo con esta parte de un proceso pacífico, ordenado, con una opción muy clara, con un cambio radical, con la participación de los ciudadanos, con las instituciones cada vez más sólidas en manos de los propios ciudadanos, con una expectativa emocionante, con la oportunidad de recomponer el camino y además con la confianza de que no pudo haber estado en mejores manos el proceso electoral, que los hombres y mujeres que han encabezado el INE y los ciudadanos que generosamente dieron su tiempo, su espacio, su voluntad para que esto fuera posible. Con esto te agradezco tu presencia y te pediría una reflexión muy breve y final. Bueno, pues hemos platicado tantas cosas en esta mesa y contigo en lo personal que me parece que compartimos mucho en la visión y la esperanza de que nuestro país cambie. Tenemos que transformarnos, es decir, desde la parte personal. Cada ciudadano tiene que hacerse cargo de su responsabilidad. Hay una idea que de repente he expresado. Cada mexicano y cada mexicana que va a votar va ese día a ejercer un fragmento de soberanía que le toca. Y la soberanía es decidir lo que viene ciertamente, pero también es decidir lo que viene como derecho, pero también como responsabilidad, porque tomar una decisión trae responsabilidad. Creo que tenemos que pasar de una sociedad de derechos a una sociedad de obligaciones y deberes. Y esto implica que lo que viene, lo que sea el Estado mexicano y la sociedad, es responsabilidad de todos. También las instituciones son una construcción social. Tenemos que recuperar la fe y la confianza en las instituciones. Y el hombre y la mujer públicos, quienes estamos en esto, tenemos la enorme responsabilidad de dar las condiciones para que la ciudadanía vuelva a creer o comience a creer en las instituciones. Eso me parece fundamental. Una sociedad sin instituciones creíbles es una sociedad débil. Entonces, mi mensaje es ese. Avancemos, hagámonos cargo de lo que nos toca a los ciudadanos, vamos tomando el espacio público, reclamemos, pero también seamos responsables con lo que hacemos. Y México tendrá un gran futuro y México será grande en ese sentido. Pues muchas gracias, Carlos. No tengo más. Agradecido yo por tu presencia y tu labor al frente del INE en Morelos. Muchísimas gracias. A la orden. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, el INE en Morelos. Hasta aquí el programa. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Soy Carlos Félix. Hasta la próxima. ¡Gracias!